Hola, te doy la bienvenida a otra edición de narraciones creepypasteras, la de esta noche es una historia sobre un espíritu maligno que visita en sueños a las personas para despojarlas de toda voluntad de vivir. Este cuento fue escrito por mí y se titula Karenina, el alma vengativa. Algunas culturas africanas aseguran que los sueños son la entrada de nuestra alma en el mundo de los espíritus, donde a veces podemos admirar el purgatorio, el cielo o el infierno. Por otra parte, en lo que respecta al psicoanálisis, las manifestaciones oníricas, es decir, los sueños, son un modo de descargar los anhelos más profundos y más reprimidos que se tienen. ¿Pero qué ocurre cuando todo lo que creemos verdadero es cuestionado por las circunstancias de un modo demasiado fuerte? Cuando creemos en lo paranormal y la ciencia refuta todas nuestras creencias, simplemente se pierde la magia del misterio. Sin embargo, cuando tenemos fe en la ciencia y nos topamos con realidades inverosímiles e inexplicables, la certidumbre que solíamos tener se desbarata bajo nosotros, despojándonos del firme suelo del entendimiento del mundo que nos rodea. Hace algunos años, durante la época de los 90, un distinguido psicoanalista, el doctor Mauro Frank y su mejor amigo en el gremio, el doctor Alan Betancourt, se toparon con un caso que hasta estos días continúa siendo un misterio muy siniestro. Al consultorio del doctor Frank acudió una familia muy preocupada por la situación de su primogénito, un chico llamado Pablo. Él tenía 15 años y desde varios meses atrás presentaba un comportamiento demasiado normal. Según la madre, solía ser un chico bastante tranquilo y muy sociable que pasaba sus ratos libres jugando fútbol con los vecinos y tratando de conquistar a una chica de su escuela que le gustaba. Súbitamente se había vuelto iracundo, solitario, y pasaba horas encerrado en su habitación vociferando y gimiendo como un completo lunático. El doctor Frank no vi impedimento en atenderlo y agendó citas para Pablo cada sábado, después de las 4 de la tarde. Durante las primeras sesiones, el chico se negaba a hablar del motivo de su cambio tan drástico y pasaba toda la hora maldiciendo a sus amigos, a la directora de su escuela y a sus padres por obligarlo a tomar terapia. El doctor Frank estaba habituado a este tipo de negativos, así que le dijo a Pablo que nadie podía obligarlo a nada porque el psicoanálisis es un voluntario. Lentamente le fue sacando plática al chico, quien sin darse cuenta fue abriendo las puertas de su mundo al psicoanalista. Un día, luego de mes y medio de ir a las sesiones, Pablo confesó que había algo que le impedía conciliar el sueño por las noches y se sentía muy presionado por todo mundo sin que la culpa fuera suya. Al doctor Frank esto le pareció bastante lógico y dejó que el chico explicara la razón. Fue entonces que comenzó a hablar de un personaje que aparecía constantemente en sus sueños. Una mujer. El doctor Frank comenzó a preguntar si recordaba haberla visto en otro lado, pues quizás fuera un recuerdo reprimido o algo semejante. Pablo lo negó rotundamente. Aseguró que aquella mujer jamás había sido vista por él antes. Cuando se la describió, el doctor Frank se dio cuenta de que había algo muy oscuro detrás de los problemas del muchacho. De acuerdo con Pablo, se trataba de una mujer delgada cuya estatura era cercana al metro con ochenta, con ojos, labios y cabellera de color castaño. El cabello era muy lustre y abundante, con una belleza singular. Su rostro era demasiado versátil. Cuando sonreía, era posible que se apreciara en ella un aura angelical. Pero cuando estaba furiosa, parecía la más cruel de las personas que hayan existido en el mundo. Era algo difícil de definir, como si fuese un ángel pretendiendo ser malvado o un demonio aparentando ser inocente. Pablo aseveró que antes de soñar con esa chica, era muy raro que el sueño que podía recordar, tratándose siempre de sueños que carecían de secuencia lógica y durante los cuales existían vacíos. El primer sueño en que la mujer apareció fue cuando la vio llorando detrás de una reja semejante a una que se llevaba cerca de su escuela. Él se acercó para hablar con ella, pero la mujer se negaba. Finalmente, ella accedió a contarle su historia. Un grupo de asesinos había ido destruyendo a su familia uno por uno y ella era la única sobreviviente, por lo que necesitaba de un lugar seguro para esconderse. Había vivido en la calle durante varias semanas, alimentándose de cuanto podía encontrar, robar o conseguir que le regalaran. Pablo le ofreció su casa como escondite y la llevó consigo. El sueño había sido tan vívido que cuando se despertó buscó a la mujer por toda la casa, pero jamás pudo hallarla. Inmediatamente se dirigió al lugar donde la había visto en sus sueños, una reja que circundaba una cancha de básquetbola al lado de la escuela, pero sólo vio a algunos conocidos jugando y nada más. Hasta entonces se convenció de que todo había sido un sueño. Gradualmente, los sueños en que aparecía la mujer se hicieron más frecuentes y más realistas. Los fragmentos en que ella aparecía duraban cada vez más y al despertar no sentía que hubiese descansado ni un poco. Las pláticas que llevaba con ella eran cada vez más profundas y personales. Pablo reiteró que, conforme fraternizaba con ella, su empatía con la gente real iba reduciéndose y también su frialdad ante el dolor de los demás aumentaba. Pues cuando su hermano menor fue hospitalizado por una enfermedad pulmonar, su reacción creció de cualquier tipo de alarma o preocupación, como si la mascota de un vecino hubiese sido atropellada y él se hubiera enterado tres meses después de la muerte del animal. Después de eso, la presencia de otras personas comenzó a molestarlo y se aisló al grado que llegó a preocupar al prefecto de la escuela, quien pensó que tenía problemas con las drogas. Todos a su alrededor asumieron que eran cambios naturales de la edad. Entonces tenía catorce años. Sin ningún motivo aparente, Pablo desarrolló una fobia a la luz del sol, insistiendo en que no podía ver cuando había luz, pero que era perfectamente capaz de distinguir las formas en la oscuridad. Incluso hizo el doctor Frank elaborar una pista de obstáculos con objetos que había en el consultorio y cerrar las cortinas para dejar todo a oscuras. El doctor se sorprendió de que Pablo fuese capaz de llegar de un extremo al otro de la habitación sin tropezar con nada. Lo intentaron varias veces, con más objetos y en formas que requerían una pericia muy aguda para no derribar los objetos. Pablo jamás tiró objeto algún. El chico estaba desesperado por que alguien creyera los nuevos cambios que tenía en su cuerpo. Se realizaron los exámenes oftalmológicos pertinentes, pero sus ojos no había nada inusual. La extrema rareza que manifestaba lo convirtió en un blanco de burlas en la escuela y los rumores sobre él comenzaron a brotar como el musgo en la humedad. Una noche, sus padres escucharon un estrépito en su cuarto. Muy asustados, corrieron hasta la habitación del chico, encontrándolo tirado en el suelo y con todas sus pertenencias desperdigadas por el piso. Quedaron anonadados al contemplar la escena, pues el ruido que oyeron fue demasiado efímero como para considerar que él hubiera tirado sus cosas durante un arranque de ira. El ruido que escucharon fue como si de subido todo cayera al piso. Se negó a dar detalles a sus padres, pero más adelante, durante la siguiente sesión, Pablo aseguró que aquella noche tuvo una fuerte pelea con la mujer de sus sueños. Y en esa pelea, ella le dijo que los asesinos que la perseguían estaban cerca y ambos debían huir o de lo contrario terminarían muertos. Cuando Pablo se negó a hacerlo, ella reaccionó con una furia mórbida y comenzó a golpearlo sin que pudiera darse cuenta de cómo. Ella había crecido varios centímetros y su musculatura se había desarrollado demasiado. Al lograr despertarse, se encontró sobre el piso con su cuarto hecho una desgracia. Sus padres se dedicaron a regañarlo por lo que había hecho a sus cosas, siendo incapaces de notar que él desde esa noche tenía un inmenso pavor a dormir otra vez. Pasó casi cinco días sin conciliar el sueño. Su madre llegó del trabajo un par de horas después de que el sueño lo venciera y escuchó gritos desesperados que provenían del cuarto de su hijo. Al abrir la puerta, encontró a su hijo retorciéndose de modo convulso y con el torso cubierto de sangre. Continuaba dormido. Las uñas de su mano izquierda tenían trozos de su propia carne y tenía heridas profundas en el pecho. Una vez en el hospital, los médicos se encargaron de los análisis de su situación, descubriendo que la carne en las uñas del muchacho realmente no era suya sino de otra persona. Y que las heridas en su pecho habían sido hechas con los dientes, pero no realizadas por un animal, sino por una dentadura humana. Aunque la policía intervino en el caso, Pablo se resistió a dar más detalles cuando los oficiales se burlaron de él al mencionar cómo había ocurrido todo. Durante la sesión, Pablo aseguró que luego de decirle a la mujer de sus sueños que nunca más quería volver a verla y que lo dejara en paz, ella arremetió contra él, lo inmovilizó tomándolo por los antebrazos y comenzó a morder su carne, diciéndole que se comería su corazón. Con más desesperación que destreza, logró zafar una de sus manos y arañó el rostro de su atacante, consiguiendo apartarla de sí. Estaba seguro de que moriría de no ser porque su madre apareció para despertarlo y llevarlo al hospital. Finalmente, en medio de mucha desesperación, Pablo dijo el nombre de la mujer que aparecía en sus sueños. Karenina. Lo que más impactó al Dr. Frank fue el modo en que lo pronunció, pues lo más habitual es decir Karenina, pero Pablo lo hizo como si fuera ruso, algo que resultó bastante desconcertante. El Dr. Frank lo comentó a su colega, el Dr. Alan Betancourt, quien era su psicoanalista y amigo. El Dr. Frank estaba seguro de que se trataba de un caso de abuso por parte de algunos de los familiares cuando Pablo era niño y el Dr. Betancourt tenía una opinión semejante. Semanas después, asistieron a un congreso de psicoanálisis en Argentina. Todo iba bien durante el evento, hasta que un colega colombiano presentó el caso de una chica que había sido atacada durante sus sueños por una mujer llamada Karenina, quien la había orillado a escapar de su casa y morir en la indigencia. Los doctores Frank y Betancourt hablaron sobre el caso de Pablo y las semejanzas que había con el caso anterior, dejando cierta desezona entre los asistentes. Algunos opinaron que tal vez ambos casos se habían desarrollado por la exposición algún contenido perturbador como algún libro, una película, algo semejante. Aquello cambió mucho la perspectiva del Dr. Frank, quien durante los dos días siguientes antes de que el congreso terminara, se dedicó a buscar en internet algún personaje parecido al descrito por Pablo y también acosó hasta el fastidio de su colega colombiano para extraer lo más que pudo de información respecto a Karenina. Pero no halló nada, nada que reuniera todos esos aspectos en común. Lo más terrible de este caso es que cuando los doctores Frank y Betancourt volvieron, se enteraron de que Pablo había escapado de casa.